Muchos lo han intentado, pero no han ocupado Esta amiga me contó que no me ha superado, yeah Eso es polvo viendo peles rebastado Sé que no se está olvidado Y la verdad, mami, qué rico Cómo te explico Ese toto que me lo pongo completico A besarte ese tatu de infinito Baby, te amando bajito Ponte pa' la vuelta Hace calor, pero tú eres una fresca Está encendida, veo todo en cámara lenta Posiciones en la cama y venta Conmigo es que pega Y se pone pa' la vuelta Hace calor, pero tú eres una fresca Está encendida, veo todo en cámara lenta Posiciones en la cama y venta Conmigo es que pega A ti desca se pone Le gusta fumar y prender emblones A ti te sobra la maldad y a mí me sobran los condones Vente, pa' mi caso y no le dejo explicaciones Si es un pecado, entonces que Dios nos perdone Hace calor y no estamos en la playa Ese bikini que tú usas no es tu talla Ese culito está en la playa Nos pasamos de la raya como dos pa' darte guayas Ponte pa' la vuelta Hace calor, pero tú eres una fresca Está encendida, veo todo en cámara lenta Posiciones en la cama, posiciones en la cama, inventa Conmigo es que pega Quieres más, sé que sí, sí Esta dura no es sí, sí A veces fumamos creepy Y yo feliz pa' darte como hippie Tienes los ojos verdes como los que hemos trillado Qué rico cuando me vas a downtown Hace rato que por ti baby estoy arrebatado Tú me dices y no vamos Dime si te prestas pa' la vuelta y salimos de aquí Nos vamos en un viaje y prendemos viendo parties Yo quiero un party Ella me dice a mí Quieres ponerse agresiva como tan Está clara la vuelta Encima mío cuando te calientas Está encendida, veo todo en cámara lenta En la cama, posiciones en la cama, inventa Quieres que se lo meta Barella, baby Ay, Dios mío, qué rico Dale, río, baby Barella, baby A-X-L-AX-L Ferry on the beat Melo Alex Rosa B Russo Manu Producer Manchia Music iper Ay Dios mío, qué rico estos Giles Yo siempre ando cuando escala Yo siempre ando con el Giles Ay, Dios mío, qué rico esto es Giles I Patra Ve Patra D Te